F***ing bella, me quedaba la uña puñ*****, no las puedo dejar de mirar Mira chulita, una vez yo le dije a mi jebo Yonji Chulo, voy a janguear con mis amigas, tú sabes, con la pandilla de la bichota Y el jebo me dijo, baby, a esa hora yo estoy trabajando Y tú sola no le vas a salir a janguear Y menos de noche Y yo like Ok Y sabes qué, yo no salí chulita No salí En ninguna de las fotos que tiramos en la disco Ay pu*****, estoy guilla Porque es que las bichotas no tienen jefe Esta bichota lo que hace es facturar chulita Y si uno le llama choteado, yo le partí a la cara Esta es una historia corta de Calicha María y la bichota, chulito